Personas que tienen leucemia, hay que evitar el yodo, hay que evitar consumir yodo para así evitar la producción de glóbulos blancos, evite el yodo Bueno, y adicional a eso, aquí está la cura, mira Esto es un kilo de remolacha, un kilo de remolacha hay que hacerla licuada, rayada como usted quiera, pero tiene que ser cruda Debe tomar en el día unos 8 vasos de este jugo Hágalo así por 90 días, para la leucemia, para curar la leucemia y para el sida Lo que es la remolacha, un kilo de remolacha en jugo rayada cruda 8 vasos diarios, para la persona que tiene leucemia o sida Esta es la cura, por 90 días, si es posible hacerla por mucho más tiempo Adicional a la... ¡Gracias!